¿Qué es el siglo XIX? Nosotros estamos en el siglo XIX, que es el periodo importante, por eso yo también acá les traje un par de pichas de estas, a aquel que le interese, del siglo XIX, de otro curso que hablamos del siglo XIX, que es muy importante incluso para entender el siglo XX. Siglo XIX estamos en pleno desarrollo de la Revolución Industrial, vamos a ver que a partir de la Revolución Francesa y prácticamente, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, lo que va a gravitar en nuestro país es las ideas del neoclasicismo, fachada de la Catedral de Buenos Aires, pirámide de Mayo, es decir que hay un importante tramo donde el neoclasicismo va a estar presente, no solo en el Río de la Plata, sino en todas las repúblicas americanas. Después en Europa se produce la derrota de Napoleón y entramos en una fase que es la restauración monárquica, donde lo que va a empezar a desarrollarse es el romanticismo, que se va a superponer a la estética neoclásica, pero ya va a proponer una forma más variada de hacer monumentos, edificios, donde se va a tomar como fuente estilística la Edad Media, el barroco. Entonces estamos en la etapa, en el romanticismo, que se va a solapar también con la estética neoclásica. Y que, como decíamos, en América tiene que ver con el periodo de las revoluciones independentistas, de la organización nacional, incluso donde van a estar en pugna las ideas liberales. Imagínense en Italia, que es tan importante para nosotros, era la lucha por la unidad de Italia y contra los estados pontificios. El resultado de esa lucha va a ser un resultado ideológico y estético que a nosotros nos va a influir, porque la mayoría de los arquitectos que llegaron acá en la segunda mitad del siglo XIX van a ser de origen italiano. Entonces imagínense si no nos va a influir. Y después, bueno, en Europa se desarrollan las distintas monarquías constitucionales o sistemas republicanos, y también va a haber otras estéticas que vamos a encontrar en arquitectura, el historicismo y el eclecticismo. Justamente, como estamos en una época de revolución industrial, los materiales que se van a utilizar van a ser hierro, van a ser un desarrollo tecnológico notable. Para muchos, estilísticamente, es una época de poca originalidad. Lo que se va a desarrollar más que nada es la ingeniería civil. Y hay una arquitectura que vamos a ver, que hoy es considerado patrimonio, desde hace poco tiempo hay una arquitectura importante, que es la arquitectura industrial. Mercados, terminales ferroviarias, puertos, que tienen que ver con esta arquitectura industrial propiamente dicha. Y bueno, después vamos a tener, todo esto va a desembocar en el modernismo, en las distintas reacciones anti-industriales o anti-historicistas. Arnubo en Francia, modernismo en catalán en Barcelona, estilo Liberty o floral en Italia, que también van a impactar en el periodo que vamos a estudiar. Pero, como ustedes saben, lo que nosotros vamos a ver ahora, en esta clase, en este módulo, es escultura, monumentos. De manera tal que hay una escultura académica, que va a pendular entre estas dos estéticas, romántica y neoclásica, y que se va a manifestar fundamentalmente en el monumento público. El monumento público es el principal instrumento de difusión ideológica, pedagógica, de estas nuevas repúblicas. Es decir, el monumento, es como ha dicho algún historiador de principios del siglo XX, es un libro parlante, un libro ilustrado, que nos va a ilustrar sobre los acontecimientos de estas nuevas repúblicas. aniversarios, héroes, cívicos. Bueno, y después va a venir Rodin y toda la época de fin del siglo XIX, que coincide con el modernismo, que van a buscar una ruptura con ese lenguaje académico entre neoclásico y romántico. Que nosotros vamos a ver, ahí vamos a cerrar nuestro encuentro con esa reacción. Gracias. 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 Gracias.